Roseanne Barr publicó un tuit racista en el que se refirió a la ex consejera de Barack Obama y eso le valió que la ABC cancelara su serie foto tomada de web. La serie Roseanne, una de las más exitosas de la televisión norteamericana fue cancelada por la cadena ABC tras el tuit racista de su protagonista Roseanne Barr. Desde que la serie Roseanne volvió a la TV de Estados Unidos el pasado mes de marzo, la actriz y comediante Roseanne Barr ha estado en el ojo del huracán por sus ácidos comentarios y su apoyo abierto que tiene al presidente Donald Trump. De acuerdo con BBC, su último chiste desató ira en Twitter y provocó que en cuestión de horas la ABC decidiera cancelar su serie. La comparación de Barr entre una mujer negra y un mono obviamente enfureció a las redes. Ella primero se justificó ante las acusaciones de racista diciendo, los musulmanes no son una raza, pero después borró el tuit y pidió disculpas, pido disculpas a Valerie Jarret y a todos los estadounidenses. Lamento mucho haber hecho una mala broma sobre sus políticas y su aspecto, debería haber sido más sensata. Perdónenme mi broma de mal gusto y apologice to Valerie Jarret and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks, it should have known better. For give me my joke, was in Bartaste, Rosean Barr, arroba Tereal Rosean. 29 de mayo de 2018 Poco después Wanda Sikes, una de las guionistas de la serie, Rosean, tuiteaba su intención de dejar la serie. Poco después, la coprotagonista y productora ejecutiva Sara Gilbert también se posicionaba en contra del tuit racista, aunque parecía querer salvar el show. I am disappointed in her actions. 29 de mayo de 2018 Las reacciones en Hollywood no se hicieron esperar y desencadenaron toda una polémica contra Rosean Barr que crecía y crecía. Michael Green, American Gods, asesinato en el Orient Express, tuiteaba que, cualquier actor que abandone, Rosean, como protesta tendrá trabajo en mi próxima serie. Mientras que Mark Frost, co-creador de Twin Peaks, respondía al tuit en El VAR decía que dejaba Twitter con un contundente, deja la televisión, any actor who quits Rosean e in protestas I have on my next show, Michael Green, arroba and Michael Green, 29 de mayo de 2018 Por su parte, el actor Kumail Naniani decía con ironía, un enorme agradecimiento de la compañía Disney, apoyó la decisión mediante un tuit en el que decía, Solo había una cosa que hacer aquí y era hacerlo correcto, aunque no sorprende que un canal como ABC, comprometido con la diversidad con series como, Blackysh o, Friends of the Bo- Su Temporada de Regreso, de 13 Episodios, Inicio su Camino con 18, 44 Malones de espectadores, 27, 3 Malones, Sumando los Vigionados en Deferrito, Y Concluyo por encima de los 10 Malones, locale of conversa en un auténtico éxito para la cadena. Nultima